Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cómo medir los armónicos eléctricos. En sí no es la forma de medirlo con cómo se utilizaría un analizador de redes portátiles, para ello os dejo aquí un vídeo las 10 claves principales para utilizar un analizador de redes portátiles, sino el procedimiento que deberías decidir para hacer un análisis prácticamente de cualquier tipo de perturbaciones eléctricas. Bien, el proceso que os planteo es el siguiente. Primero, detectar si los posibles efectos que estamos teniendo en la estación son efectos o no de los armónicos. Recordad que los principales efectos que producen los armónicos son estos. Pueden producir problemas de sobrecarga, calentamiento, derrateo de máquinas como transformadores o motores, resonancias con las baterías de condensadores, en el cual ya estuvimos viendo cómo se producía la resonancia entre una batería de condensadores, los armónicos y la impedancia del transformador, el cual os dejo también otro vídeo aquí y en la parte de comentarios. Y por último, una mayor distorsión armónica en tensión presente en toda la estación que puede afectar sobre todo a cargas más sensibles. A continuación, pasaríamos a recoplar información de la estación antes de ponernos a analizar, antes de podernos a medir. Una información básica, tal como tener un esquema eléctrico de la estación para poder escoger en qué puntos debemos de medir. Cómo están distribuidas las cargas, qué tipos de cargas existen en cada uno de los circuitos. Otra información básica es saber si existe una batería de condensadores y de qué tipo, porque puede existir un problema de resonancia con la batería de condensadores. O qué nivel de trabajo en el cual estamos midiendo. No es lo mismo que estemos midiendo una máquina que está trabajando al 20% o al 80%. Eso nos puede desvirtuar a la hora de hacer el análisis final de la instalación. Luego pasaríamos a hacer una inspección visual. Hacer un reconocimiento de cómo es el estado de la instalación. A veces el problema no son los armónicos, simplemente puede ser un problema de calor o de suciedad, o que ha entrado un bicho dentro de la máquina y eso ha comportado un problema en ella. Y no es debido a los problemas que pueden ocasionar realmente los armónicos. Por eso es importante que hagáis una pequeña inspección visual de cómo es el estado de instalación. En la inspección visual pasaremos ya a hacer las mediciones. Pero es muy importante que escojamos correctamente los equipos de medida que vamos a utilizar. Para ello, fijémonos que han de poder medir en verdadero valor eficaz. Para ello, tenemos que comprobarlo en el manual o en el dataset del equipo de medición que cumpla con esas condiciones. Ya que si no mide en verdadero valor eficaz, puede estar cometiendo un error en la medida de los valores, tanto de corriente, potencia, etc. Los principales equipos que podéis utilizar, aparte de las pinzas emperimétricas, son los analizadores de redes o analizadores de redes portátiles o analizadores de calidad de eléctrica. Tras haber finalizado las mediciones en diferentes puntos de la instalación que hemos definido en la parte de recopilación de información, pasaríamos ya a hacer el análisis, el diagnóstico de nuestra instalación. Para ello, podemos hacer o puede existir dos tipos de análisis. Uno ya definitivo, que ya es concluyente de que los fenómenos están producidos realmente por los armónicos. Y otros, que podemos decir que es un análisis temporal, ya que no es concluyente, y debemos iterar y repetir ese análisis en diferentes periodos de tiempo para analizar si las consecuencias o los diferentes elementos que intervienen en esta acción se repiten y podamos dar como válidos ese diagnóstico, ese análisis de los armónicos. Y en la última fase estaría ya la solución, que a veces, en función de cómo haya sido el análisis, puede ser que haya o no haya solución. Pero a partir de lo que analicemos, los diferentes puntos, podemos determinar que necesitamos simplemente una reactancia línea, un filtro de absorción, una batería con filtros de rechazo, un filtro activo o lo que sea. A partir de ese diagnóstico, y también un poco la experiencia, podemos determinar diferentes tipos de soluciones que iremos adaptando en los diferentes puntos que hemos encontrado en nuestra instalación. Bien, este esquema que hemos visto, ¿os suena de algo? Seguro que sí. Os dejo un rato para que lo penséis. ¿Qué? ¿Ya está? ¿Ya lo tenéis? Bien, este es el procedimiento, o este procedimiento es muy similar al que utiliza vuestro médico en el hospital. Realmente, cuando estáis enfermos, llegáis al hospital o vais a la consulta al médico con unos síntomas. Me duele la cabeza, me duele la pierna, me duele el estómago, lo que sea. ¿Qué es lo que hace el médico? Pues hay términos médicos, se llama anamnesis, que es recopilar información de ti. ¿Qué has comido? ¿Desde cuándo te duele? ¿Hay síntomas también en la familia? Etcétera. Y a partir de ahí, continúa el proceso de análisis o de diagnóstico, que sería hacer una exploración física. Y luego ya, a partir de aquí, ya escoge diferentes métodos de análisis, ya sea una analítica, o te toma la temperatura, o te hace un TAC, o lo que sea. Y a partir de ahí, analiza los resultados, o va iterando a través de él, y te va diagnosticando una solución, o un medicamento, o una reputación, o lo que sea. Bien, haciendo este símil con el médico, me gustaría que pensarais igual que un médico. Cuando estáis tratando vuestra instalación, pensad en este procedimiento. Detecto los síntomas de armónicos, planteo la estrategia de medición, y a partir de ahí, voy actuando para hacer un análisis correcto. No empecéis a medir a lo loco sin saltaros sobre todo a este punto previo de recopilar información de instalación. Ya que si no tenéis esta información, a la hora de hacer análisis o la interpretación de los datos, va a ser muy difícil, e incluso podéis cometer errores. Bien, eso es todo. Espero que os haya gustado, os haya quedado más claro cómo hacer las mediciones de armónicos eléctricos. Y ya sabéis, si tenéis cualquier duda, cualquier comentario, lo podéis dejar en el apartado de comentarios de este vídeo, o en el apartado de contactos del blog Forliners.es. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.